Siempre ha sido quien Hoy es un gran día y vamos a celebrar el Señor Vamos a celebrar el Señor Vamos a celebrar el Señor 1, 2, 1, 2, 3, 4 Let everything that has breath praise the Lord I'll praise in the valley, praise on the mountain I'll praise when I'm short, praise when I'm tearing Gracias por ver el video 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 Wait a minute, no, 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 let me do the English, you do the Spanish My name is Matt Mazza And I'm the executive minister at the Greenville Oaks Church of Christ Mi nombre es Miguel Aviles Y soy ministro de GO Renova en Español And we are so excited to share with you about a special event happening here at Greenville Oaks on Sunday, August 25th We're calling it Celebration Sunday Estamos super emocionados de compartir con ustedes un evento especial aquí en Greenville Oaks este domingo 25 de Agosto y le hemos llamado Domingo de Celebración We are officially celebrating the merging together of the Iglesia Renova and the Greenville Oaks Church of Christ into one church with two languages So, on this particular Sunday, August 25th, we'll be having two bilingual services, one at 9 a.m. and one at 11 a.m. And in between those two services, we have a very special combined fellowship event At 10.15 a.m. in our fellowship center with lots of food and drinks, time to just get to know one another As we start our new relationship in being one church, two languages Tendremos dos servicios bilingües este domingo, uno a las 9 de la mañana, otro a las 11 de la mañana Y entre estos dos servicios, un evento combinado a las 10.15 Aquí tendremos muchos bocadillos, desayuno y la oportunidad de conocernos unos a otros como una sola iglesia en dos idiomas So, we hope you will come and join us and be a part of this very special day But don't forget, bring your family, invite a friend to come and join us As we celebrate this very special day, Sunday at 9 and 11 a.m. Ven y únete a nosotros este domingo y se parte de una celebración especial Toda tu familia, tus amigos, ven y comparte con nosotros Te estamos esperando Buenos días Good morning This is my translator Welcome to Greenville Oaks Bienvenidos a Greenville Oaks If you are a guest with us this morning, first of all, let me say, I'm sorry, you're probably a little confused about what's happening this morning Si eres una visita esta mañana seguro estás pensando, uy, que está pasando aquí, está un poquito diferente la cosa But you've walked into a day of celebration with the Greenville Oaks Church of Christ and Iglesia Renova Pero hoy es un día de celebración de la Iglesia Greenville Oaks, Iglesia Renova Because what's happening today is you are seeing two different churches becoming one church with two languages Lo que estás viendo hoy es dos iglesias que eran separadas están llegando a ser una iglesia en dos idiomas And this is a day of celebration Y este es el día de celebración So welcome, yes, absolutely Así que bienvenidos Absolutely We've got a couple quick announcements and then we're going to continue on in our service First of all, parents, reminder, there is no children's worship this morning We want all the children to be in here to be a part of our celebration Sunday The nursery is open and staffed for children 0 to 36 months So if you have a child 0 to 36 months, you can take them out to the nursery Sí hay clases para los niños más pequeños a la cuna de 0 a 3 años Así que si quieres llevar a tu hijo, los salones están aquí a la par de 0 a 3 años Secondly, we will be having a very special communion service a little bit later on in our worship service So if you did not get communion, it's okay, it's up here at these tables And we'll be sharing with you a little bit later how to be a part of that El tiempo de Santa Cena vamos a hacer algo diferente hoy Vamos a hacer algo especial en un momento más adelante Así que cuando sea ese tiempo, ustedes van a pasar adelante a recibir el vasito para la Santa Cena Pero no se preocupe si todavía no lo ha hecho, eso lo vamos a hacer más adelante All of our brothers and sisters that are here from the Iglesia Renova A special welcome to you And I so look forward to getting to know each of you As we welcome you into our family here at Greenville Oaks Nuestros hermanos en Cristo de Iglesia Renova, bienvenidos Estoy muy feliz de tenerlos aquí Y estoy muy emocionado de esta unión y lo que vamos a hacer juntos Miguel Un par de anuncios para la gente que habla en español La ofrenda, ustedes pueden hacerla en cualquiera de las cajas que están alrededor de aquí del auditorio Pueden ofrendar ahí si traen la ofrenda presencial Pero si quieren hacerlo a través del teléfono Pueden hacerlo como siempre a través de CL al número de la iglesia Eso es para los que hablan en español Recuerden, pueden ofrendar a través de CL todavía Otros dos anuncios son la reunión de los viernes La vamos a mover al día miércoles La reunión de los viernes normalmente es a las 7 y media Pero la vamos a mover a los miércoles a las 7 Con el propósito de estar juntos con los jóvenes Padres pueden venir a la reunión Y los jóvenes pueden quedarse en su reunión Este viernes que viene es el último viernes Así que la siguiente semana comenzamos con ese nuevo horario Recuerden que el próximo domingo comenzamos clases a las 11, 15 de la mañana All right, he just gave some announcements for our services So I don't think I have to translate that But it was just some general announcements I have one more in Spanish Todos los maestros, tengo los calendarios hoy Así que por favor, nadie se me vaya Después del servicio, todos los maestros y ayudantes Vengan a mí para yo poder darles su calendario Thank you for your patience And we're done with announcements for now All right, we're going to go ahead and jump right into What we're going to do this morning Which is have a conversation with you About the story of becoming one church in two languages So, Lisa, Miguel, let's Vamos a empezar de una vez y vamos a hablar de la historia ¿Cómo empezó esto a ser una iglesia en dos idiomas? All right, so one of the things that we thought would be very important for all of us The Greenville Oaks members as well as Iglesia Renova members Is to truly hear the story about how today came to be Lo que pensamos que sería bien importante para nosotros Para la iglesia, los miembros de Iglesia de Greenville Oaks Los miembros de Iglesia Renova Es escuchar cómo empezó todo esto For those of you that have been around Greenville Oaks for any period of time La iglesia más relevante, ¿verdad? A nuestra comunidad actual We believe Greenville Oaks can be a different kind of church You're going to hear us talk a little bit more about that later One of the ways that we believe we need to be a different kind of church Is to recognize that God has called us to serve all the people in our community Collin County Both people that speak English and those that speak Spanish Thus today is a very exciting day A couple years of prayers and thought and discernment and conversations And following God has come to this moment this morning In which we truly celebrate what we believe God is doing Así que este día es muy importante para nosotros Muchos años de orar, de pedir la dirección del Señor El discernimiento nos ha traído a lo que tenemos en este día Así que vamos a empezar a escuchar de la historia A ver, Miguel, Elisa, ¿cómo fue que empezó esto? Fue más o menos hace como 10 años Así que comparte con nosotros un poco de la historia After two years living in Richardson We was thinking to start a new church in Español But in that time the context here was a little bit different I released in that time in the northern area We don't have Hispanic churches or some services in Spanish Hold on I won't remember all that So, in summary En Español lo que dijo es que hace 10 años Nosotros vimos dos años en Richardson Y estuvimos viviendo allá, sirviendo allá Pero después nos mudamos para Allen Y cuando vinimos aquí estábamos viendo más o menos el área Que es lo que había en cuanto a iglesias Cuando nos mudamos a Allen, eso fue por fe Porque yo no tenía un trabajo en ese tiempo Así que conseguí un trabajo en la ciudad de East Plano Yo era como una persona técnico en facilidades Como el mantenimiento de la iglesia So, that was interesting Because the pastor, when I had the interview The pastor told me You are a pastor Why do you want to work in maintenance? Fue interesante porque cuando el pastor Me hizo la entrevista Me dijo, tú eres un pastor ¿Por qué quieres trabajar en el mantenimiento de una iglesia? I said to him Because I want to start a Hispanic church And I need a job Yo le dije Porque quiero empezar una iglesia hispana Y necesito un trabajo Así que le dijo Bueno, tú tienes las llaves de todo el templo Así que puedes empezar ese ministerio aquí mismo Puedes escoger un salón La capilla Donde quieras empezar That was the beginning That the Renova Church Ese fue el principio De la iglesia Renova We was there for five years Estuvimos ahí por cinco años And that was a blessing Fue una gran bendición The first families Coming to the church And we have a A lot Good memories Empezaron a venir Algunas familias A la iglesia Y tenemos muchas memorias lindas De esos tiempos After that We moved to West Plano Después de eso Nos movimos al lado oeste Oeste de Plano For two years Por dos años And then here The last three years A blessing Y después Los últimos tres años aquí Ha sido una gran bendición When we came here Was a surprise for me Because We live in Richardson The last Ten years Hace diez años Cuando vinimos aquí Fue una sorpresa para mí Porque habíamos vivido Hacía diez años atrás Aquí en Allen Aquí en Allen Vivimos So I passed For Greenville Avenue Hundreds of times I never imagined That God Have something for us Here in this church Fue una sorpresa Porque yo manejé Por esta calle Muchísimas veces En esos ocho años En esos años Que yo viví aquí Y nunca me imaginé Que Dios tenía algo Especial para nosotros En este lugar One funny story Is one day In my motorcycle I pass here in front And I get a storm It started raining That day And I'm trying to Find some place For safe So I get a shelter In the roof Here in the north Entrain Así que me protegí Aquí en este lugar I have a video Because I take a video The storm The moment Is here In the roof In the north I don't have an idea That place And it's just God placing you In the right time In the right place And we're just So grateful for that I think that's One of the things That I really want To take a moment And emphasize And that was As I've shared This was something That I think God had placed On my heart For years And we have had Other churches Rent space from us Meet here at Greenville Oaks In our building From time to time Dice que Quería compartir eso Lo que yo acabo de decir Es que una vez Miguel mandó e-mails A diferentes iglesias Aquí Cuando todavía No estábamos aquí Y entonces La única iglesia Que respondió Fue la iglesia De Greenville Oaks Y le dijo El pastor Matt Ven, reunámonos Hablemos de lo que tú Tienes en mente Y así fue que Llegamos aquí Y el pastor Matt Acaba de decir Que él Había tenido En su corazón Eso, ¿verdad? Ese sentido De cómo yo puedo Cómo podemos Como iglesia Seguir sirviendo Aquí alrededor And when I responded To Miguel's email I really did not know That I was responding To what would happen today My thought was I'm willing To open up our building We've always wanted To be a church That shared Our blessing Of our facility And I thought I was simply Going to be sharing Our building With another church Cuando yo leí Ese email Dice de Miguel Yo no tenía Ni idea De lo que iba A estar pasando Hoy Nosotros somos Una iglesia Y habíamos pensado En otras ocasiones Que habían habido Iglesias Que se reúnen aquí Habíamos pensado Bueno Él pensó Bueno Tal vez es otra iglesia Que quiere Y nosotros Queremos ser una bendición Y dejarlos usar Nuestro edificio Pero nunca pensamos Que a esto Era lo que Dios Tenía Para ese edificio Y para nosotros Fue algo similar Porque En el pasado Sabíamos Otras iglesias Para rentar El espacio Y para nosotros Fue lo mismo Dice Así que Dios Tenía un plan El plan era Empezar una relación Entre Pastor Matt Y Miguel Que eventualmente Se desarrolló En una relación Entre Greenville Iglesia renova Ok So Miguel Elisa Here's my question Why Do this Why do this Now Miguel Esta es la pregunta ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué hacer esto Ahora? Because We was praying For ten years The 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 Pray was God Show Show us The Correct Way To Go Porque Nosotros Habíamos estado Orando por 10 Años Y nuestra oración Era Señor Guíanos En el lugar Correcto A lo que tú Quieres que hagamos And for that Moment Ten years Ago We We know Two Two different Models Of Hispanic Churches Here in the Area One One Model Y yo Había conocido Dos modelos De iglesias En esta Area Una Un modelo Un modelo Era una iglesia Hispana Muy Tradicional Just Spanish No No Contextualization Solo Español Sin Contextualización A su Alrededor Otro modelo Era una iglesia Hispana Como parte De una iglesia Americana But without Relation Without Integration Especially The leadership Relation So I Decided In that Time To Start A New Church With New Values So Yo Pensé En ese Momento Que Tenemos Que Empezar Una Iglesia Con Valores Diferentes And That Was Not Easy Y No Fue Fácil Yo Pensé Que Podíamos Lograr Tener Una Iglesia Hispana Diferente Pero La Cultura El Lenguaje Y Un Asunto Generacional Es Muy Complicado But Culture Language And A Generational Issue It's Complicated So We Was Praying For Ten Years Trying To Discover What Is The Best Way To Continue Así Que Por eso Es Que Estábamos Orando Por Diez Años Tratando De Descubrir ¿Cuál Era La Mejor Manera Para Continuar We Are Here Now And Green Below Is An Answer For Absolutely We Can Do A Better Way Together So Talk About That Talk About Why You Believe This Is The Right Thing For What Was Iglesia Renova Becoming A Part Of Green Below Why Is This Going To Help You Be Better And I Want To Share With Why I Think This Is Going To Help Greenville Oaks Be Better Because We Are Not Perfect We Need Something Else We Need Another People We Need To Do The Working Team I Know That One One Of The Things That I Believe Is So Critical To This Conversation Is That Greenville Oaks We Need To Recognize The Responsibility We Have As I Said A Few Minutes Ago To Be A Reflection Of Our Community As Collin County Continues To Become A More Diverse Community I Believe We Have A Responsibility To Try To Be A More Diverse Community Of Faith As 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 Collin Sigue Creciendo Y Haciendose Más Diversificado Creo Que Nosotros También Tenemos Que Seguir Creciendo Y Hacernos Más Diversificados Para Seguir Alcanzando A Estas Personas Que Necesitan El Mensaje As Miguel Said Just A Moment Ago That They Were Not Perfect And Needed Help We Are Not Perfect And We Also Needed Help Finding A Way To Better Love Serve Bless And Connect With The Hispanic Community Around Us Como Miguel Dijo Nosotros No Somos Perfectos Necesitamos Ayuda Así También Dice El Pastor Matt Esta Iglesia Sabemos Que No Somos Perfectos Y Necesitamos Ayuda En Seguir Alcanzando A Estas Personas En Esta Comunidad I Was Thinking This Is Very Similar To A Marriage Pensando Que Esto Es Como Matrimonio Because We Are Different But We Are Equal But Different We Have Differences Porque Somos Iguales Pero Tenemos Diferencias Podemos Trabajar Como Un Equipo Para Hacer Lo Mejor Para El Futuro So I Want Us All To Hear These Words Very Carefully Listen To What I'm About To Say This Is Not Miguel's Church Iglesia Rinova Quiero Que Escuchen Lo Que Voy A Decir Esta No Es La Iglesia De Miguel Iglesia Renova This Is Not Our Church Greenville Oaks Church Of Christ Esta No Es Nuestra Iglesia Greenville Oaks Church Of Christ This Is God's Church Esta Es La Iglesia Del Señor And He Has Given Us A Responsibility To Be Good Stewards To Love His People In This Community Y Él Nos Ha Dado La Responsabilidad De Ser Buenos Mayordomos De Amar A Su Gente En Esta Comunidad So Together We Are Better Able To Love And Serve And Bless Our Community As One Church Two Languages Así Que Juntos Podemos Hacer Un Mejor Trabajo De Bendecir A Esta Comunidad Siendo Una Iglesia En Dos Idiomas En Todo Lo Que Hagamos Honrar Y Glorificar El Nombre Del Señor Y De Su Iglesia Miguel Miguel ¿Cuál es tu visión Acerca De Esto Además De Ser Una Iglesia En Dos Idiomas Que Es Tu Visión De Lo Que Dios Quiere Hacer Creo Que Podemos Impactar A Más Personas Hacer Un Mejor Trabajo Creo Que Es Tiempo De Comenzar A Hacer Cosas Más Grandes En Nuestra Vida Podemos Soñar Hacia El Futuro Y Creo Que Este Es Un Buen Comienzo Para Hacerlo La Visión Que Nosotros Teníamos Como Iglesia Es Mostrar El Evangelio De Jesucristo Para Transformación De Vidas The Vision That We Have As A Church Is To Show God's Gospel For Transformation Of Lives That Was Interesting Because Your Vision Is Inspire People To Follow Jesus It's The Same Thing So We Have A Challenge To Start To Do Something Better We've Had Some Conversations And I'd Like For You To Share A Little Bit About Your Thoughts On The Things That We've Talked About In Regards To The Second Generation That Was A Issue Difficult For Us Sigue Siendo Algo Complicado Because Nuestros Hijos Están Creciendo Aquí En Una Cultura Diferente A La De Sus Padres Because Our Children They're Growing Up In A Culture That's Different From The Parents Culture This Union This Is Going To Help In That Area We Have A Second Generation Probably A Third Generation That's Going To Be Serving God In This Place In The Language That They Are Most Familiar In Y Queremos Impact You Want me To Translate I Got This And We Want To Impact Them To So They Can Be A Blessing And Serve God From Now Until When God Calls To What I Love Is I Love That Miguel And Elisa As They Started Renova That They Recognize The Importance Of Honoring The Tradition And The Heritage Of The Spanish Language But Also Recognized The Future And The Evolution Of The Church And Like That Greenville Oaks Is Also A Church That Very Much Wants To Honor And Respect Our Heritage And Our Traditions But We Also See The Value Of Making Changes To Be Around In 50 Years Dice Que Él Honra Y Está Pensando Que Nosotros Empezamos Una Iglesia Con Que Honrara A Estas Tradiciones Culturales Que Tenemos Pero Que También Estamos Preocupados En Ser Un Impacto A Estas Generaciones De Ahora Que Hablan Otro Idioma O Que El Idioma Más Fuertes En Inglés Para Que Puedan Seguir Adelante Dice Lo Mismo Greenville Oaks Greenville Oaks Valora Sus Tradiciones Culturales Pero Quieren También Ser Relevantes A Este Cambio Que Se Está Dando Ahora En La Cultura Para Poder Ser De Impacto A Esta Cultura Naciente Así Que Cómo Vamos A Hacer Esto Miguel Cómo Se Ve Oh One One Word Is Important Patient Una Palabra Muy Importante Paciencia Yes Patient We We Have Time But We Need To Work Together We Have Time Not Horry So Tenemos Tiempo No Estamos Apurados Tenemos Que Tener Paciencia Faith Because We Don't Know About Tomorrow Porque No Sabemos Que Viene Mañana But The Promises Of God Are Sure Pero Las Promesas De Dios Son Seguras Yes Absolutely Yeah It Will Take Patience It Will Take Faithfulness It Will Take Boldness Va Tomar Paciencia Va Tomar Fidelidad Va Tomar Valentía And It Will Take Humility A Tomar Humildad Unity Unidad And Love Y Amor Because As We Just Said What We Are Doing Today What We Are Starting Today Is Not For Us It Is For Him Because Like We Are We Are We Are We Are We I Do Not Believe That God Will Call Us To Anything That He Will Not Then Guide Us To Do So There Are Going To Do That We Are Going To Do That Are Going To Look A Little Different As We Look To The Future So So Going To See Some Things Are Going To Go To Do To Go To To One of The Ministries Here At Greenville Oaks Is A Ministry Called Rooted It's One of Our Most Significant Ministries One of The Ministerios That We In The Rooted That Is A Discipulado And So This Fall We Are Going To Be Having Rooted In Español And In English Our Guest In New Member Class Discover Greenville Oaks Which Is Traditionally Only Been In English Is Now Going To Also Have An In Español Offering Any Of Our Marriage And Family And Parenting Special Programs That We Offer In The Future Are Going To Always Have In English And A Spanish Version Available Otros Programas Que Tenemos En In 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 English Vamos A Esforzarnos Para Poder Presentarlos De Igual Manera En Español One Of The Things That Has Also Come About Is From Both Sides Of The Language Conversation Has Been A Desire To Learn The Other Language English And Spanish Otra Cosa Que Ha Salido Es El Deseo De Ambas Ambos Lados De Aprender El Idioma Que Está Al Reves So At Some Point This Fall We're Also Going To Kick Off Two Classes In Which We Will Be Teaching English And Spanish Bueno Entonces Dice Que Vamos A Tratar De Poner Unas Clases Que Van Estar Enseñando In In Español Y Español I Will Be Teaching The Spanish I I I In English Todos One Church Two Languages Two Languages In Spanish Una Iglesia Dos Idiomas Solitos Ustedes By Yourself In In English It's Right There Ready Let Listen Two Languages In Spanish Una In English Dos Idiomas 100 A Plus Great Job Yes Thank You Love It Love It So She's A Teacher Yeah She's A Teacher Clearly Yeah She's A Teacher One Of The Other Things That If You've Been Around Here For A While You 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 Also Know That We Have Had A Couple Of Combined Bilingual Worship Services From Time To Time We Will Offer Special Services At Different Times Other Than Sunday Mornings We Will Offer Different Opportunities To Have Bilingual Combined Worship Services Together So We Will Offer Services Outside Of Domingo Services Bilingües For For Some Special Tienen Tienen Actividad Que Hacen Al Final De Octubre Vamos A Estar Haciendo Algunos Cambios A Eso Para Poder Todos Participar En Una Actividad De Como En Noviembre Más O Menos Y Vamos A Seguir Viendo Que Otras Cosas Se Pueden Hacer Para Seguir Creciendo En Ese Lema De Ser Una Iglesia En Dos Idiomas Le Va A Preguntar Algo Que No Le Había Dicho Que Le Iba Preguntar Antes No He Didn't Do It Was In Miguel From From Your Heart Will You Share With Me Why You Believe This Is So Important De Tu Corazón Puedes Compartir Con Nosotros Porque Crees Que Esto Es Tan Importante Es Importante Porque Necesitamos Honrar A Dios It's Important Because We Need To Honor God Y Dios Ama Este Mundo And God Lo Ama Tanto Que Envió A Su Hijo Por Nosotros Necesitamos Seguir Su Camino Necesitamos Amar Como Dios Ama We Need To Love Like God Loves Thank You Thank You Thank You When Yeah We Find Ourself In A World Today Where We Tend To Focus On What Divides Us More Than What Brings Us Together Estamos En Un Mundo Donde Se Tiende A Enfocarse Más En Lo Que Nos Divide Que En Lo Que Nos Une Creo Que Estamos Viviendo En Un Mundo Donde Dios La Cristianidad Está Siendo Puesta En Peligro Estamos Viviendo En Un Tiempo Donde Creo Que Se Está Poniendo Más Difícil Para La Iglesia Ser Un Impacto A La Sociedad En Comparación A Lo Que Antes Se Vivía All The Statistics Talk About How Churches Are Dying And Churches Are Closing Their Doors All Around This Country Las Estadísticas Muestran Muchas Iglesias Que Están Muriendo Muchas Iglesias Que Están Cerrando Sus Puertas Alrededor Del Mundo And We Sit In A Church In A Community Of Faith That Today Celebrates Growth Future Hope And Opportunity Estamos Viviendo Estamos Sentados Aquí En Una Iglesia En Una Comunidad De Fe Que Quiere Ofrecer Crecimiento Esperanza Growth Hope Opportunity If We Will Just Trust Him Y Solo Confiamos En Him I Have Come To Greatly Love And Respect And Appreciate The Two Of You For What You've Done Over The Last Few Years Getting To Know You He Llegado A Apreciarlos Y Amarlos En Estos Años Al Conocerlos A Ustedes And I've Had A Chance To Get To Know So Many Of The Members Of Iglesia Renova Over The Last Couple Of Years As Well And Have Come To Love And Appreciate Their Hearts And Their Passion For God And His Church And I Have To A Conocer A Muchos De Los Miembros De La Iglesia Renova And I Have To Amar Al Ver Su Pasión Y Su Amor Por El Señor This Is A Good Day It's A Good Day And I Just Praise God For The Fact That He Has Trusted Us Enough To Give Us This Incredible Blessing Of Opportunity Today Y Doy Gracias A Dios Porque Ha Puesto En Nuestras Manos Ha Confiado En Poner En Nuestras Manos Esta Gran Oportunidad De Algo Que Se Empieza Hoy Como Dijo Miguel No Somos Perfectos Y Vamos A Necesitar Ser Pacientes Vamos A Necesitar Amar Pero Juntos Creo Que Vamos A Hacer Grandes Cosas Para Dios Amén Quiero Compartir Unas Cuantas Cosas Y Después Vamos A Seguir Con Nuestra Parte Del Programa Hay Algunas Cosas Que Van A Estar Cambiando En El Futuro Y Algunas Cosas Que No Van Cambiar Para Nada En El Futuro Greenville Oaks Va a Seguir Siendo Greenville Oaks Nuestra Misión Nuestra Visión Nuestros Valores No Van A Cambiar Lo Que Dios Nos Ha Llamado A Ser Va A Seguir Siendo Nuestra Llamado Al Seguir Adelante But What Is Going To Change Is He Has Given Us The Gift Of New Group Of Brothers And Sisters To Farther Expand Our Serving Of Our Community Lo Que Si Va A Cambiar Es Que Dios Nos Ha Dado Un Grupo De Personas Hermanos Y Hermanas Con El Que Juntos Vamos A Trabajar Para Seguir Alcanzando Esta Comunidad He Has Dado El Regalo De Poder Comunicarnos Con Otro Idioma Personas Con Otro Idioma Que Viven Aquí En Esta Comunidad Lo Que Ha Cambiado Es Que A partir De Agosto 1 Miguel Miguel Oficialmente Es Parte Del Personal De La Iglesia Greenville Oaks Como Ahora G O Renova En Español G O Es G O Es G Es Greenville O Es O O O O Renova En Español So Welcome Miguel Officially And one Of the Elders Who Served With The Iglesia Renova Is Roger Hernandez And Roger Are You Here Where Is He One Of The The Ancianos De Iglesia Renova Is Roger Hernandez So Roger Is Now Officially Now One Of The Elders Of Greenville Oaks And He Works On The Shepherding Team As Part Of Our Shepherding Team Elder Group So Roger Empezó Como Parte Del Equipo Pastoral De Greenville Oaks Así Que Él Es Uno De Ancianos Ahora De La Iglesia Greenville Oaks Así So Thank You Roger For Your Service As An Elder As Well Gracias Roger Por Tu Servicio I Also Want To Share With You About Some Things That Will Be Happening On Sunday So Sunday Mornings Will Look Exactly Like They Do Right Now At Nine O'clock On Sunday Mornings Greenville Oaks Will Have An Acapella English Service A Las 9 Mañana Los Domingos La Iglesia Greenville Oaks Tiene Su Servicio Acapella En In 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 11 O'clock We Will Have An Instrumental Service In English And The Gio Renov In Espanol Church And Ministry Will Continue Meeting At 12 30 In The Student Center And This Schedule Will Continue Through The Remainder Of This Year Until December 31st And Then In January The Gio Renov In Espanol Church And Ministry Will Be Moving Into This Worship Center Following Our Second Service And At Beginning Of January The Gio Renov In Espanol Will Move To This Place To Do Your Service In English So Greenville Oaks Will Have Three Worship Services Greenville Oaks Will Have Three Services Of Alabanza Two In English One In Spanish So Starting In January We Will Have A Nine O'clock Service Eleven O'clock Service And Then Twelve Thirty Or One Somewhere Around Their Service One Church Two Languages Three Services All Right And As Soon As We Find Something We Do Four Times I'm Going To Add That To It's Going To Buscar Algo Que Sea Cuatro Pero Después Buscamos Eso Del Cuatro So There Will Be Some Things That Are Changing There's Going To Be Lots Of Things That Stay The Same We Are Going To Take Our Time To Grow And Develop This Relationship To Become One Church In Two Languages Some 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 Things Going To Change Some Things Going To Be To 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 Two Idiomas Okay I want To Transition To A Time Of Blessing And Prayer Because Above All All The Things We've Talked About We Must Seek God's Guidance In This Journey So I'm going to ask all of the Greenville Oaks Elders and Staff All of the GIO Renova in Español Staff and Ministry Leaders to come on up onto the stage at this time please So I'm to ask all of the GIO Renova and the personal and also the GIO Renova in Español que pasen adelante y vamos a orar por ustedes en este momento por favor pueden pasar and we have two of our elders that are going to be leading a prayer for us Greg Kaufman one of our elders will be leading the prayer in English and Roger Hernandez now one of our elders as well will be leading in Spanish tenemos dos ancianos que van a dirigir las oraciones el hermano Greg lo va a I'm going to invite the church to stand up if you will and join us as we have a time of prayer and blessing over this new relationship Greg Roger dear Lord God I acknowledge you worship you praise you as the creator of everything we know and see and understand and of everything we do not know and do not see and do not understand you are creator of it all and it is good I thank you Lord Jesus for being the head of everything for the church through all time and I thank you for how you have led and provided for and protected Greenville Oaks in the 38 years we have served your kingdom here and I thank you for providing for and leading and being with the Iglesia Renova in their time here being your church and I ask for your continued leadership and care as we become through your leadership one church two languages I thank you Lord for everyone in the room and every one of the leaders on this stage and I ask that you help us as we become grow in relationship and in love and become one family I ask that you bless us as we learn how to improve our ministry through changes that need to happen guide us to understand that and bless us in the journey and guide us to understand the new opportunities we have to witness to and serve all of the community around us bless us and help us Lord to be the best partners and contributors with you in the work you are already doing here for your kingdom to come and your will be done here as it is in heaven I ask this in the name of Jesus Christ your son our Lord and amen Señor te damos gracias en este día Dios por la oportunidad que nos has dado ahora de reunirnos en este lugar Señor queremos agradecerte por tu fidelidad por tu gracia tu misericordia que has mostrado Señor en todos estos días en el desarrollo Señor de todo esto que estamos haciendo Señor hemos visto como tú has ido abriendo puertas has ido guiándonos oh Dios para poder llegar hasta este día especial Señor donde nos unimos dos iglesias para ser una sola Señor creyendo que tú eres la cabeza de la iglesia creyendo que tú eres el que mereces toda la gloria Señor hemos aprendido ahora que necesitamos humillarnos delante de ti Señor y disponer nuestra vida en tus manos para que tú hagas lo que tengas que hacer Señor te damos gracias en esta tarde Señor por esta congregación por el liderazgo que está aquí reunido por todo Señor lo que tú has puesto en cada uno de nosotros por nuestros dones y talentos que ahora presentamos delante de ti para que usen nuestras vidas conforme a tu propósito y los planes que tú tienes Señor no te pedimos que tú estés en nuestros planes sino que nosotros podamos estar en tu plan con la disposición para de hacer tu voluntad cada estuviéramos haciendo esto ahora pero sabemos que has fijado tu mirada sobre este pueblo sobre esta congregación y que los planes que tú tienes son mayores de lo que nos imaginamos quizás no sabemos aún qué es lo que tú tienes para nosotros pero pedimos que tu santo espíritu sea el que nos una cada día más y más para hacer tu voluntad Señor queremos unirnos oh Dios quizás son dos idiomas diferentes pero a través de tu santo espíritu podemos unirnos en una sola voz para honrar tu nombre para exaltar tu nombre y que todos puedan conocerte a ti oramos por esta comunidad por todo el condado de Colín y sus alrededores para que podamos llevar tu palabra que tu palabra sea conocida que tu reino se extienda hacia donde tú lo quieras llevar Señor lo único que hacemos ahora es ponernos en tus manos para que seas tú quien nos dirija oh Dios que nuestro amor Señor hacia las almas perdidas pueda ser reflejado Señor así como tú reflejaste tu amor a cada uno de nosotros oh Dios que nuestras vidas sean el vivo amor tuyo fluyendo a través de nosotros para aquellos que te necesitan aquí estamos en tus manos y lo único que queremos hacer es glorificar tu nombre y que todos te conozcan a ti como el único Dios verdadero gracias Padre en el nombre de Jesús Amén from my perspective the best way to close out a service of celebration where two churches are becoming one is to gather around the table together this table is a symbol of welcome of inclusion and unity and today we're going to share communion together a bit differently in just a few moments when the music begins you're invited to come forward to one of these four tables up front and there you will receive your communion packet from representatives of both churches if you're with someone who's not able to come forward for their packet please take one back to and to help us with the flow of traffic after you receive your packet go back to your seat to share it this may be a bit complicated at first but we are a family and we will figure it out let us go to the table this is the table not of the church but of the Lord made ready for those who love him and those who want to love him more so come you who have much faith and you who have little you who have been here often and you who have not been here long you who have tried to follow and you who have failed come for it is the Lord who invites you and it is his will that those who want him and those who want to be more like him should meet him here at this table the body and the blood of our Lord given for you and in the name of Jesus we say thank you amen come to the table come to the Amén. 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 En mi vida ha sido tan, tan bien Con mi ser, con cada viento Yo cantaré de la bondad de Dios Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome All my life you have been faithful And all my life you have been so, so good With every breath that I have made for Oh, I'm gonna sing of the goodness of God But I'm gonna sing yes Cause all my life you have been faithful Oh, and all my life you have been so, so good With every breath that I am able Oh, I will sing of the goodness of God I'm gonna sing of the goodness of God Yes, I'm gonna sing of the goodness of God If you've not yet taken your communion, please do so now We worship the God who was We worship the God who was We worship the God who is We worship the God who evermore will be He's opened the prison doors He's parted the raging sea My God who holds the victory Yes, He does One, two, three There's joy in the house of the Lord There's joy in the house of the Lord today And we won't be quiet And we won't be quiet We shout out your praise Let's joy in the house of the Lord Our God is surely in this place And we won't be quiet We shout out your praise Oh, 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 oh We shout out your praise Sing to the God who kneels We sing to the God who saves We sing to the God who always takes away Cause He hung up on that cross And He rose up from that grave My God's still rolling stones away There's joy in the house of the Lord There's joy in the house of the Lord today And we won't be quiet We shout out your praise There's joy in the house of the Lord Our God is surely in this place We won't be quiet We shout out your praise We were the beggars Now we're royalty We were the prisoners Now we're run and free We are forgiven We are forgiven Accepted Redeemed by His grace Let the house of the Lord sing praise We were the beggars Now we're royalty We were the prisoners Now we're run and free We are forgiven Accepted Redeemed by His grace Let the house of the Lord sing praise There's joy in the house of the Lord There's joy in the house of the Lord today And we won't be quiet We shout out your praise There's joy in the house of the Lord Our God is surely in this place Our God is surely in this place We won't be quiet We shout out your praise There's joy in the house of the Lord There's joy in the house of the Lord today ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!